Música Con la monoluchas Veo que vienes estrenando personaje Vienes con tu pequeña hormiga atómica Mira, lo que queremos decirle Es que lo han visto en estas últimas presentaciones La superestrella Microman, su servidor Torino Jackson Estamos haciendo una innovación en personajes para los niños Para venirles a dar alegría A todos esos pequeños que se paran en una arena Sea la que sea, siempre salimos a darles el agrado Y más con estos personajes para ellos Como ven, lo comentas, Torino Jackson Siempre innovándose y ahora un nuevo personaje saca Así es, espérense porque vienen grandes sorpresas De esta gran pareja De Microman Y su servidor Torino Jackson ¿Es oficial una pareja entre tú y Microman? Sí, es oficial y creo que lo han venido viendo Desde los personajes de Los Increíbles Ahorita con esto de las hormigas atómicas Y esperen porque vienen grandes sorpresas Grandes vestuarios Para alegrar a la gente Microman Como parece este pique interminable Con Mascarita Sagrada Con cada lucha se le hagan todo Claro No nos ha tocado el estar De un mano a mano Pero creo que Mascarita hoy Vino con todo Se llevó la victoria Me ganó bien Me está bien Me reto con el campeonato Y claro que sí Un encuentro entre Liga La nueva generación Y un señor Como él Qué mejor Que una lucha En mano a mano Y por un campeonato El campeonato de Robles Promotion Venimos a demostrar la calidad Que más de escuela de lucha libre Tenemos como nomás Con un profesor Venimos a demostrar Lo que somos capaces ¿O no profesor? Claro que sí Como se lo dije a Micro Coral Yo respeto a todos los compañeros Desde abajo hasta la comunidad Y se lo dije Del lado que yo esté Tengo gente Y la gente se vio Y me apoyó Cuando le dije Sí, tengo derecho Por mi campeonato En el pueblo Y ahí vamos a ver De qué cueritos Salen más codeas Y claro Todo esto Es en conjunto Con los compañeros Que pudimos ganar la lucha Y ganamos bien Declaramos Somos rudos Pero somos limpios Y es como ya lo dijo el profesor Hoy Venimos a demostrar De qué estamos hechos Que lo saben Hacia Rudo Técnico Manejamos las dos escuelas Y no lo vieron Ante una rena Sanfán Que se dio cuenta Quienes son los verdaderos ganadores Hoy Y así No se olviden Que nosotros tenemos La receta perfecta Mascarita Vas por toda la república Conquistando Te vimos en Villahermosa De Rudo ¿Qué viene para ti En esta nueva etapa? Cuanto era Hay que cumplir A perder Mira Siempre lo he dicho Hay que aprovechar Las oportunidades Y si la oportunidad Se te da De poder Digamos Destruir ídolos Como se cree Micromal Que recuerde Que Mascarita No es cualquier cosa Que recuerde Como se nos dice a ellos Que antes que se dedican a mi Primero me digan Papá Mascarita es el riesgo Que derechos a la paz